Gracias, Presidente. Queríamos reflexionar sobre una serie de situaciones que se han venido dando en el Departamento de Canelones vinculadas fundamentalmente con la gestión de OCE. Por un lado, las que tienen que ver con el suministro de agua potable. En gran parte del Departamento, fundamentalmente en la zona noreste, hemos vivido circunstancias muy particulares de desabastecimiento de agua potable, fundamentalmente en el último mes de febrero. Pero la circunstancia se ha ido agravando en los últimos tiempos y estamos claramente ante un problema de retraso en las inversiones por parte de la empresa. La empresa en su momento nos ha manifestado su interés y nos ha presentado su plan de obras que son efectivamente necesarias porque desde antes del 2005 que no se innova en materia de infraestructura en esa zona del Departamento. Por tanto, nosotros estamos solicitando que cuanto antes se actualice en cuanto a la inversión. Vemos nosotros aquí que las obras que están planificadas no se han realizado fundamentalmente por recortes en el presupuesto y que no existe la financiación necesaria para poder dar cumplimiento con las obras planificadas que llevan a las características y a las consecuencias lógicas de cuando falta este insumo vital, problemas naturalmente en la vida cotidiana de los vecinos, pero además riesgos sanitarios obviamente. Por tanto, nosotros estamos reclamando que el plan de inversiones se actualice y se ejecute de manera rápida fundamentalmente en esa zona del Departamento. También creemos que es necesario encontrar soluciones que dependen de la OCE desde el año 2006 y que tienen que ver en concreto con los planes de MEVIR 3 y MEVIR 2 de la localidad de San Bautista, donde aún existiendo buen flujo de agua potable, no se llega a satisfacer la demanda de los vecinos. Ha sido un problema identificado de hace años y no se ha innovado y no se ha actuado en ese tema. Por otro lado, estamos también muy preocupados por los retrasos que tienen que ver con las otras inversiones de OCE en Canelones. Usted sabrá, Presidente, que el Ministerio de Medio Ambiente, en concreto la Dirección Nacional de Medio Ambiente, ha intimado a la OCE a realizar determinado tipo de obras en Canelones, fundamentalmente en la que tienen que ver con el saneamiento de la ciudad de San Ramón, con el saneamiento de la ciudad de Santa Lucía, la ampliación del saneamiento de nuevas corrientes y una planta de tratamiento de lodos fundamental en la planta de aguas corrientes. Esa planta de tratamiento de lodos es importante porque en los momentos de estiaje o donde el río baja su caudal, termina la planta tomando agua de lugares que son contaminados por los propios residuos que la planta va generando a la hora de procesar el agua que llega. También es conocido que el agua llega con peor calidad a ser tratada por la OCE y la cantidad de productos químicos y las características de esos productos químicos son cada vez mayores para poder llevar al agua a que sea potable, por tanto los residuos son aún muchos más. Esa planta de tratamiento de lodos también es una exigencia de la dinama y según nuestra información no se estaría ejecutando en estos 5 años. Es una inversión de 40 millones de dólares que en principio estaba planificada para el quinquenio, pero por el retraso que estamos denunciando en el plan de inversiones no se alcanzaría a hacer en este año. Y eso es muy grave porque no tiene solo que ver con canelones, tiene que ver con la planta que abastece de agua potable a toda el área metropolitana de nuestro país. El atraso en las obras para la planta de saneamiento en San Ramón y en Santa Lucía son también hechos que nos preocupan porque debiéramos estar a esta altura en otro estado de situación con respecto a las obras. A este ritmo, señor Presidente, estimamos que no vamos a llegar en el quinquenio a cumplir con lo planificado por la OCE, pero además insisto con estas cosas que son exigencia de la dinama. Voy a solicitar, si el cuerpo lo entiende, que estas palabras son enviadas al municipio de San Bautista, al municipio de San Ramón y a la OCE. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias a usted, señor Diputado.